Regresamos mi gente con más de nuestro invitado Alberto Díaz. Vamos a seguir hablando más. Ahora vamos a hablar de su trayectoria musical, del tiempo que usted ha llevado. Dígame de dónde le nace esa vena artística ya después de su trayectoria tan larga por el derecho. En San Francisco de Macorís, de donde soy oriundo, había un jovencito llamado Josué. Y nosotros siempre leíamos un librito que había, un libro de sociales. Y veíamos la portada a blanco y negro de Johnny Ventura, Antonín Ríos y Luisito Martín. Y nos pusimos con cinco y seis años a hacer tamborita de pote de agua con el cuerpo de la lata de salsa esa. Y así hacíamos los timbales e hicimos una orquesta, donde la trompeta era un tubo plástico metido en la parte de una botella y así salía el ruido. Pero eso se paró por la inmigración. Venimos a la capital y pasan los años y en 1982 un amigo mío formaba parte de la asociación de colegios privados Betel, que tiene también su iglesia cristiana evangélica. Y entonces ahí había un grupo de teatro, llamado Grupo de Teatro Betel, y el subdirector y actor de ese grupo se había enrolado con una muchacha, se pasó de contento y tuvo que llevarla. Los padres la obligaron a llevarla. Y entonces es cuando el director, que el padre Carlos, llamado Nelson Salas, que fue abogado, periodista y todo eso, era el muchachito inteligente de la comunidad, va preocupado, pasa por mi casa, estoy haciendo una tarea de contabilidad, y entonces me dice, le digo, ¿qué es lo que le pasa? Dice, que tengo un problema. ¿Y cuál es? Que me falta un actor porque esta noche tengo que debutar junto al debut de Bonnie Cepeda, que estaba pegado con el tema del doctor. Y le digo, yo te hago ese papel. ¿Cuál papel? ¿Era de borracho? Bueno, un juego abrón. Y entonces, debutó en el arte como actor de un grupo de comedia, llamado Betel. A los dos meses, a medida que el grupo fue avanzando, los directores del colegio dijeron, no pueden actuar, que no sea exclusiva para el colegio o la iglesia. Entonces nosotros dijimos, no, pero no están encasillando. Nos salimos, y él salió por un lado, y creó el grupo Procedio, y entonces yo salí con sensación. Ya. ¿Verdad? Entonces ahí comenzamos a crecer, a evolucionar. Nosotros fuimos, por un descuido nuestro, no somos de los comediantes de Telemicro, porque todos los que estuve en su mayoría de Telemicro pasaron por manos mías en las tarimas que monté en Herrera. Ya. En la famosa época de los 80, con el grupo de la Cantomanía. Sí. ¿Es verdad? Sí. Bueno, pues ya en 1990, emigró a Estados Unidos, allí me enojé con un joven de la comunidad, que lo encontré en Alto Majal, vendiendo drogas, y me estaba tratando de conquistar, y yo le dije, no, yo soy hijo de una familia muy prodigiosa, ni prostitutas, ni ladrones, ni atracadores. Así es. No soy yo quien voy a manchar el nombre de mi familia. Entonces me dice, bueno, profesor, muérese de hambre vendiendo libritos de los que usted escribe. Y yo me paré y le puse la mano en el hombre, y te dice. Perdón, este, disculpa que te interrumpa. Esa parte de los libros, de tu faceta como escritor, en medio de la parte musical, sí. Háblanos un poquito de eso. Está bien. Bueno, y entonces retorna, cuando dije, me voy a República Dominicana, y te voy a demostrar que no voy a dañar ningún joven, ni voy a matar a nadie, para yo crecer. Y dije, cuando vuelva a República Dominicana, o pongo una orquesta, o pongo un colegio. Retorné en el 92, y entonces puse el colegio, y puse la orquesta, orquesta sensación. Grabé mi primer tema, a un merengue, que lo coloqué en las radios en esa ocasión, llamaba mi mente, y de ahí arrancó el proceso, del cual hoy día tengo 60 canciones grabadas, entre bachata, merengue, balada, y salsa. Y con el tema de la salsa, titulada Bella, me gané el disco de oro en Colombia, ¿verdad? Y entonces, pero como escritor, me inicié, en el 89, donde escribí, mi primer libro titulado, Una sociedad corrompida por la droga de Chau, que fue quien me, me dio prácticamente el nombre, fue de ahí obtuve mi visa americana, y ahí recorrí el mundo, fue utilizado en mandarín, en Japón, para las escuelas públicas de Japón, en mandarín, recibí premio del centro de rehabilitación, de allá del Bron, de la 173, el centro de rehabilitación, de hogares crea, internacional en Puerto Rico, y el centro franciscano de Bayamón, o sea, que de ahí no me detuve, escribiendo, te puedo mencionar algunos títulos del libro, Mundo de Migrantes, Una sociedad corrompida por la droga de Chau, en segunda edición, Alco Nocturno, Mil Razones para Ser Infiel, el libro más vendido en República Dominicana, en un tiempo de dos meses, dos mil ejemplares, ¡Wow! Donde vivimos Hochi Santos, ¡Donde vivimos Hochi Santos, un día, me entrevistó en el show del medio, y cuando le pasaron la coordinadora, el coordinador, que era Ericko Zapata, le pasó el libro, y dice, ¿qué es? Va a hablar de ese libro, y él lo leyó, y dice, y tú eres el autor de ese libro, y yo sabes que, desde el botando el golpe, el tiempo que yo estaba tratando de llevarte al programa, y no tenía contacto contigo, y mira que fácil me caíste. ¡Qué bien! Alberto, pues yo pienso que, en vez de, él va a premiar muchas personalidades, en ese evento que mencionó anteriormente, pero yo creo que a ti que hay que premiarte, con ese trabajo tan precioso, que has venido haciendo, en los cortos de tu vida, porque tú eres bastante joven, y entonces has hecho tantas cosas, has creado emisoras, has creado fundación, ¿verdad? ¿Qué hacen en la fundación? Háblanos un poquito de eso. allí en la fundación, tenemos 15 años formando mujeres, en el área de la salud, nosotros somos la institución, que mayor cantidad de auxiliares, en enfermería hemos graduado, ahora justamente el día 12, despedimos, un total de 37, que terminaron su carrera, ya, hay otro grupo en aula ya, y entonces de ahí, han salido reporteros gráficos, de ahí han salido, locutores, en fin, de manera que, a veces entregamos andadores, silla de ruedas, muletas, bastones, canalizamos medicamentos, cosas de esa naturaleza, y la gente tiene eso como un recurso, de apoyo, de apoyo, y que hace falta, porque realmente, sin ayuda, que se sepa, sin ayuda de ninguna institución, ni de gobierno, de que no suples recursos, como hay otras instituciones fuertes, que le inyectan dinero, no, no, nada de eso. Aquí hay muchas, muchas personas, o no tantas, pero hay personas aquí, trabajando como tú, como dicen a costillas, rico, y que no son, ni reconocidas, mis colegas, ¿verdad? No son valoradas, cosa que, que deberíamos, de verdad, de apreciar, porque de verdad, que tenemos muchos, problemas todavía, en nuestra sociedad, y muchas necesidades, muchas precariedades, adolescemos de muchas cosas, que, que, la gente necesita, tanto niños, como adulto mayor, y, encontrar personas como tú, que se interesan por los problemas, de su comunidad, este, esto es Buenos Aires de Herrera, ¿verdad? Sí, sí, esto es Santo Domingo, hoy. Sí, y todos los años, que tú tienes trabajando, por esa comunidad, porque yo, este, te, te vi hace mucho tiempo, es decir, te perdí, y te reencontré, y como te reencontré, te reencontré, defendiendo, el pueblo, defendiendo, la gente, la gente pobre, a lo mejor, metido, emplazando, a la Procuraduría, porque, justamente, en Herrera, había un fotógrafo de prensa, llamado, Juan Alfredo Díaz, y, alguien, enamorado de una joven, en las redes sociales, Facebook, eh, buscó un millón de pesos, pagó unos sicarios, aquí en República Dominicana, los secuestraron, y los desaparecieron. Entonces, justamente, la familia me visitó, a pedir ayuda, y nosotros, logramos tener en España, por 65 días, preso, el principal, eh, sospechuoso, de ese secuestro, y esa desaparición. Wow. Pero, el jefe de la policía, Castro Castillo, en una juega de prensa, en el Palacio de la Policía, porque también, queda en la historia, registrado, que el único, ni Juan Hubiere, ni, ninguna de esa gente, que dicen que son sindicalistas, se han atrevido, a hacerle una huelga, en el mismo Palacio de la Policía, aparte de este servidor. Entonces, él le dijo, a los medios de comunicación, yo reconozco, que el único hombre, que me ha quitado el sueño, a mí, de mi vida, se llama este señor. Pegado hombro con hombro. Entonces, ¿por qué? Porque, no es posible, que en un país, como República Dominicana, en un año, haya 1117 personas, desaparecidas, y que nadie le dé, unas respuestas al país. así es. Es histórico, Estados Unidos, tiene millones, más de, más de 600 millones, de habitantes, y allí cuando se desaparece una persona, es una alarma. Aquí van mil y pico de personas desaparecidas. Nadie da una respuesta a eso. Lo mismo pasa con la violencia de género, con las mujeres, que mueren a diario, y solamente salen en la prensa, a decir, algo, para que los vean en la prensa, pero realmente, las medidas, que hay que tomar, para prevenir, este mal, este flagelo, tan desagradable, que lleva tanto luto, a la familia Dominicana, eso se queda así, como si nada. Quiero agradecer, antes de que ustedes, me manden para mi casa, quiero agradecer, a la emisora, exitosa FM, y otra estación de radio, de Santo Domingo, este, que el día, 21, de noviembre, me van a hacer un homenaje, en Santo Domingo, este aquí, y me van a entregar, un reconocimiento. Ah, yo quiero estar ahí. Sí, quiero agradecerle eso, de manera que, que contento con ustedes, por el apoyo. Alberto, yo quiero que, aparte de yo decir esto, María, porque la verdad, hay que decirla señores, este es el defensor, del pueblo, y más de la zona, de Santo Domingo Este, Herrera, la verdad es que, es muy bueno saber, que esa comunidad, cuenta con una persona, que se preocupa por ella, realmente, yo quiero que usted, nos dé, los números de contacto, sus redes, para nosotros poder seguirlo, y los que estén interesados, en visitar su, sus instalaciones, su fundación, para que, se hagan presente. O estén interesados, en realizar algún curso, de los que ustedes, de la instalación. Correcto. Y de la emistora, también, que, que sabemos que tiene, esta, hola María. Sí, Bueno, ojalá que ustedes, no solamente me traigan a mí aquí, sino que vayan, los, los, los cuatro. Ajá. ¿Verdad? Allá, al canal. Eso incluye, a nuestro productor, José Luis, y nuestro colega, Miguel Cuevas, también, que no está aquí, en estos momentos. Son cinco. Es bueno. Mariluz ha estado allá, ha sido homenajeada, en nuestro canal, ¿verdad? Gracias. Porque allá, no va un solo invitado, si no sale con un título, o una medalla, de la entrevista. Verá, de manera que, me pueden buscar, en 23 páginas de Facebook, Alberto Díaz, eh, multimedios. Ya. en YouTube, tengo un canal ahí, que tiene 37 mil, y pico de seguidores, me pueden buscar también, como Alberto Díaz Multimedios, y también como, la tropical 24 horas punto com, electación de radio. estamos a la hora, en la fundación, está abierta a las 24 horas, eh, la, las mujeres que estén interesadas, y hombres también, porque allí hay enfermeros, ¿verdad? Sí, sí, claro. Que quieran estudiar allá, cualquiera de los cursos, que nosotros ofrecemos, nos pueden buscar, y el número de teléfono, es, 829-903-0644. Para los que quieran aportar, también señores, porque, todo el trabajo, tú lo has hecho solo, a costillas récord, pero si, si aparece alguien, un buen samaritano, que aquí hay mucha gente, con poder, con dinero, que quiere, que quiere apoyar, una buena causa, que quiere hacer algo, por su país, por su, por la gente, necesitada, por su señores, no todo aquí, es color de rosa, no todos los, no todas las cosas, son este, nasco, espiantil, y todo eso, no, aquí hay gente, como ya necesidad. Y mira que malo soy, y mira que malo soy, y mira que malo soy. Señores, ustedes que están viendo, este programa, que quede claro, que, este equipo, va a estar el día, 12 de octubre, en el ceremonial, de reconocimiento, y yo lo voy a premiar, yo personalmente, allá, por su programa. Si no va, es otro, oiga, yo lo voy a decir, por un emisor, en mi canal, si no va. Si, compromiso. De manera que, ustedes lo van a ver, esa figura, la van a ver allá, en el ceremonial, verdad? Que bien, gracias. y le voy a dar, o sea, me voy a sentar, a que hagan ellas, ustedes el programa. Guau, que compromiso. Felicidades, chicas, miren como ya, los que estamos ahí, nosotras, en primera fila. Sí, sí, bueno, señores, ustedes no se pueden quejar, nosotros lo que le traemos a ustedes es, banquete, de verdad, banquete, que se lo disfrutan, que se los, saborean, así, como lo han hecho hoy, con Alberto Díaz, señores, periodista, locutor, artista, porque, abogado, porque no nos vamos a ir, y al final, ustedes van a escuchar su música, también, es decir, es que son un verdadero banquete, no se quejen, señores, bueno, pues, que hacemos, nos vamos, despedimos a nuestro invitado, la verdad, que es un verdadero placer, haber tenido a Alberto, aquí, entonces, lo vamos a despedir a él, pero vamos a escuchar, uno de esos ricos merenguitos, y tal vez nos ponemos a bailar, claro que sí, que pegajoso que son, muchas gracias a ustedes, por la invitación, un equipo muy dinámico, muy contento, muy alegre, a veces uno va, a programas, de televisión, que invitan a uno, y, uno se siente como, pero, ¿por dónde es que le voy a entrar? porque, es una cara que tú sabes, y no encuentras cómo entrar, pero ustedes son muy simpáticas, muy chéveres, gracias, la felicito, y el tema, gracias, y tú también, pues, no, no has sacado nosotros esa energía, ¿verdad? con tanto contenido, señores, así es que, gracias nuevamente, por haber venido, para nosotros, ha sido un orgullo, y una honra, que estuvieras con nosotros, y en mi canal, pueden buscar mi música, 60 temas, hay ahí, entre balada, bachata, salsa, y merengue, como Alberto, y así, grupo sensación, ya saben, ampliar esa cartelera musical, mujeres, les vayan a escucharlo, que son muy buenos, bien, pues, vamos de nuevo, a una pausa, ¿verdad? y volvemos, no se muevan de ahí, volvemos con más, Alberto Díaz, y sensación, ven a ver, como disfruto tu lengua, con sabor a miel, como desgajes tus labios, con mis dientes, y acaricio tu piel, ven a ver, como tomo esta lavanda, y corto los tirantes, de tu gracia, para verlos caer, para verlos caer, ven a ver, como desgarro tus interiores, y disfruto del olor, ay no, que desprende de él, que desprende de él, amor de lobo, amor que hace que me vuelva loco, amor voraz, amor de tonto, amor travieso, amor, que se entrega sin miedo, ven a ver, amor, como deslizo mi lengua, por tus espaldas, hasta verla llegar, donde esta pierde, su nombre, amor de lobo, no me dejas, no me dejas, tomar otro camino, que el de la profanación, no me temas, e intenta lo que sea, por vez primera, que el sonido de la lluvia, al caer, en el techo, nos invita a disfrutar, de ella, nos condena a morir, como dos locos, amor de lobo, amor que hace que me vuelva loco, amor voraz, amor de tonto, amor travieso, amor gravioso, amor de lobo, amor que hace que me vuelva loco, amor voraz, amor de tonto, amor travieso, amor gravioso, amor que se entrega, sin miedo, amor de tonto, ven a ver, como deslizo mi lengua, por tus espaldas, hasta verla llegar, donde esta pierde, su nombre, amor de lobo, amor robioso, que se entrega, sin miedo, amor de lobo, amor de lobo, grabé esta canción, queriendo olvidar, aquellos momentos, que me hacían soñar, lleno de ilusiones, me puse, a volar, hasta el filmamento, queriendo alcanzar, por completo, por completo, tu amor, fue un soñador, no sabiendo, que un día, eso dolería, tanto, vida mía, al saber, que te marchas con él, todos mis sueños, se fueron, con él, mentirosa, mujer falaz, ingrata, cara de diosa, me llevaste a la ruina, ingrata, perdida, mataste mi amor, rompiste mi corazón, eres una víbora, mentirosa, mujer falaz, ingrata, cara de diosa, me llevaste a la ruina, ingrata, perdida, mataste mi amor, rompiste mi corazón, eres una víbora, amor de la vida, amor de la vida, amor de la vida, grabé esta canción, queriendo olvidar, aquellos momentos, que me hacían soñar, lleno de ilusiones, me puse, a volar, hasta el firmamento, queriendo alcanzar, por completo tu amor, fui un soñador, no sabiendo, que un día, eso dolería, tanto, vida mía, al saber que te marchas con él, todos mis sueños se fueron con él, mentirosa, mujer falaz, ingrata, cara de diosa, me llevaste a la ruina, ingrata, perdida, mataste mi amor,